de todas las etapas de ejecución del proyecto, a los geólogos Juan David Rodríguez y Clemencia Alzate porque pues estuvieron también involucrados en la fase de campo, la descripción de acordamiento, reconocición de muestras y en la discusión de los resultados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Marín. Tenemos espacio para algunas preguntas. Yo creo que ha sido un trabajo interesante, nos ha mostrado una serie, una caracterización facial de un tipo de roca que comúnmente la mayor parte de los geólogos simplemente la pasan diciendo caliza y eso tiene una importancia estratégica en términos de prospección en ese tipo de yacimientos. Entonces tenemos espacio para algunas preguntas. Marín, muy buen trabajo, muchas gracias por la presentación. Digamos que la pregunta en este caso es más desde el punto de vista de prospección, qué tan continuos son estos reservorios, qué tanto se distribuyen arealmente, porque los que uno ve el geoceno en la cuenca son más bien como son las aisladas, ¿no? Entonces realmente es que no las hemos identificado por cartografía o están en el subsueno o cuál es la distribución, digamos, que se han que no son continuos. Por lo menos en el cinturón plegado, si no usan jacintos, son parches aislados. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Muchas gracias Marín por tu presentación. Me parece que es un tema que debimos haber tocado hace muchos años y los geólogos lo hemos ido dejando de un lado, por lo que mencionas tú también. Yo tuve una experiencia en Jocol y nosotros ya estábamos concentrados en desarrollar caballos por muchos años, hasta que accidentalmente empezamos a ver en los reportes de perforación que había influjos de gas y de aceite y terminamos probando unos pozos en el Tetuán, la parte basal del Villeta, y el primero llegó a producir un millón de barriles, solo de esos carbonatos fracturados. Yo pienso que esto abre un potencial inmenso en el país porque tenemos muchos campos que han atravesado el cretáceo y que en buena medida los hemos segmentado, los hemos tapado y no lo hemos registrado. ¿Tienen algún plan ustedes de desarrollar algún trabajo adicional que habrá un espectro no solo en si nos van a intusionar otras cuencas? Pues por ahora tenemos el Valle Inferior, estamos estudiando fuertemente la caliza difícil del Valle Inferior del Magdalena y pues aquí en Colombia también está, pues que vale la pena mirar y de pronto para un futuro en el Putumayo, esas calizas de Villeta también vale la pena. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, antes de darle, bueno, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Carlitos, a los que Juan Manuel, Alejandro, que ya salió. Una puña para terminar, miren, este sábado es la fiesta, tenemos varias cosas para celebrar, les voy a contar rápidamente, miren, hemos celebrado esta cumbre, primera vez, histórica, todas las asociaciones nos unimos, ha salido muy bien, está saliendo muy bien, mañana continuamos, hemos tenido continuidad en las conferencias este año, hemos modernizado nuestra plataforma digital, no sé si la han visitado, mayor capacidad de espacio, de difusión, etc. En las redes una actividad permanente dada las condiciones, las circunstancias, ustedes saben que no han sido fáciles y que se tienden a complicar en el entorno. Y adicionalmente, hemos hecho un trabajo interesante de relacionamiento con los señores de la política, tratando de explicarles qué es esto, por qué lo hacemos, por qué es importante, por qué no nos creemos que hay unas discusiones muy básicas, y hemos visitado una cantidad de comunidades, llevándoles de manera pedagógica lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos, por qué es importante, por qué sirve para este país. Entonces, muchas razones para celebrar, arriba en el stand están las boleticas, nos vemos el sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, aquí terminamos la sesión de hoy, mañana aquí a las 8 de la mañana tenemos yacimientos, pasión de 8 de los yacimientos no convencionales, nos esperamos también mañana a las 8. Muchas gracias.